Hola, espero que ustedes estén bien. Hoy quisiera, en este video quisiera enseñarles la seña de Mar. Y pues bueno, en este caso hay varias señas para poder decir Mar. Las que yo me sé son dos o tres, se las voy a enseñar. Una es con configuración M, hacemos esta configuración, palma hacia abajo y hacemos un movimiento como si fueran olas. Hacemos esto, Mar. Lo vamos a hacer un poquito más amplio, Mar. Otra seña que me sé de Mar es con configuración 5, hacemos palma hacia abajo y solamente hacemos como el oleaje, de esta manera. Hacemos esto, Mar. Y la otra igual es con configuración 5 en ambas manos y hacemos este movimiento. Mar. Ahorita no se alcanza a ver tanto por el video, pero me voy a dejar un poco para poderles enseñar la seña. Entonces es de esta manera. Mar. Mar. Y otra seña que quisiera enseñarles es la de, es esta configuración. Hacemos esto. Es como si esto fuera la tierra y esto fuera el agua que choca con la tierra. ¿Ok? Entonces hacemos esto. Ahorita honestamente se me olvidó la palabra, pero se refiere a esto que esto es la tierra. En este caso podría ser como la playa y estas las olas del mar que chocan con lo que llegan. En este caso lo podemos ver en esta, en el fondo que tenemos lo que es la tierra y hacemos esto. ¿Va? Y espero que hayan, que hayan aprendido algo con este video. Ahorita estoy en un pueblo que se llama Muleje. ¿Qué? O Muleje. Todavía no me sé, todavía no pronuncio bien la palabra, pero es un lugar muy hermoso y creo que, bueno, en las playas que he ido todo, todas las playas han estado tranquilas. Y pues bueno, también la seña de playa, la seña de playa les voy a enseñar cuáles me sé, que es configuración P en ambas manos, colocamos de esta manera y igual hacemos el oleaje. Playa, también con configuración P hacemos esta de playa y aquí, aquí me enseñaron una que usan ellos, que es esto. Bueno, en La Paz me enseñaron esta de playa, entonces no sé, como les comento, lo importante es que ustedes, las señas que ocupen sean de la comunidad donde están. Entonces no importa si un sordo lo ocupa de esta manera o si lo ocupa de esta manera o así, ustedes la van a ocupar con el sordo de acuerdo a cómo sea la seña que lo ocupa. Entonces no es de que esté bien una seña o que esté mal, sino más bien hay regiones donde las ocupan de una manera y otra de otra. Lo importante es de que nosotros como oyentes aprendamos todas las variantes para poder comunicarnos con ellos. Y pues bueno, también la lengua de señas es muy entretenida en ese aspecto porque vamos aprendiendo mucho vocabulario y practicándolo, enseñándolo. Y pues bueno, con esta parte, este video les pido por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos pronto.